Llego a ti mi Señor Orientado por tu cruz Que resplandece de luz Por tu muerte redentora Tu mirada es de ternura Tu abrazo es de amor y paz En ti el corazón encuentra Armonía y libertad Te miro como eres Me miras como soy Oh Señor de la vida Te entrego mi corazón Te miro como eres Me miras como soy Oh Señor de la vida Te entrego mi corazón Eres milagro de amor En la Eucaristía diaria En la acción de tu plegaria Y en todos los sacramentos Oh Señor de la vida Te entrego mi corazón Te miro como eres Me miras como soy Oh Señor de la vida Te entrego mi corazón Te miro como eres Te miro como eres Me miras como soy Oh Señor de la vida Te entrego mi corazón Te miro como eres Te miro como eres Me miras como soy Oh Señor de la vida Te entrego mi corazón Amén.